Con la palabra que a mi vida vino Soy la antorcha que alumbre el camino Soy linaje fino, no soy dado el vino Tengo otro destino ya con el divino Ok, uno, cinco del libro de Jeremia Desde el vientre él me conocía Mi vida solo en él confía Y por esta razón no sigue vacía La gracia del padre resplandece Todo lo poder le fortalece Ya no mendigo panes ni pese La consecuencia de que obedece No hay compromiso terrenal Ando alumbrando lo espiritual Hoy puede caer cualquier altar Porque del mundo yo soy la sal Fui bautizado en espíritu Mis males salieron en fuego Joven llenó de su plenitud Esta luz le da vista al ciego Siéntelo y aunque no lo ve Es el fuego que envía a Yahvé Siéntelo y aunque no lo ve Es el fuego que envía a Yahvé Se cortan los días Se cumplen las profecías Soy un antorche que anuncia El regresor del Mesías Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Se cortan los días Se cumplen las profecías Soy un antorche Soy un antorche Que anuncia El regresor del Mesías Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Me cuidas a Jen Soy mayoría Aunque vengan cien Percibete men Antes de que se te vaya el tren El camino es estrecho Pero te libra de la flecha Y quiero Que de la vida te quites el duelo Para que puedas alcanzar el cielo Está corrompida la espera Su palabra a tu pie es lumbrera Tu corazón es un rojo como piedra Pero su amor lo blanda como cera Hoy te hago la mejor oferta No toques la puerta está abierta Dichoso a quien se la advierta Que la vida sin él es incierta La antorche siempre está encendida Yo tú y corro por mi vida Hay que sanar esas heridas Y sabéis que Cristo es la salida Siéntelo y aunque no lo ve Es el fuego que envía a Yahvé Siéntelo y aunque no lo ve Es el fuego que envía a Yahvé Se cortan los días Se cumplen las profecías Soy un antorche que anuncia El regreso del Mesías Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Soy un antorche Se cortan los días Se cumplen las profecías Soy un antorche que anuncia El regreso del Mesías Soy un antorche 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 Gracias.